En uno de los cajeros automáticos ubicados en el Parque de la Vida fue hallada por la policía una lámina de acero instalada de manera fraudulenta que le impide retirar el dinero del cajero automático de los usuarios del sistema. La Policía Nacional, a través de las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, viene desarrollando controles, verificación e inspección constante de las entidades bancarias y cajeros automáticos ubicados en el Distrito Petrolero de Barranca Bermeja. Es así como en uno de los cajeros automáticos ubicados en el Parque de la Vida fue hallada una lámina de acero instalada de manera fraudulenta que le impide retirar el dinero del cajero automático de los usuarios del sistema financiero después de realizada la actividad de retiro. Por este motivo, unidades de la seccional de investigación criminal, SIJIN, realizará una inspección detallada de los videos de este sector, de las cajeros cámaras de seguridad, con el fin de obtener información que permite identificar, judicializar y capturar a los autores materiales de la instalación de estos falsos dispositivos. Por este motivo, unidades de la seccional SIJIN realizaron una inspección detallada de los videos de cámaras de seguridad ubicadas en ese cajero, con el fin de obtener información que permita identificar, judicializar y capturar a los autores materiales de instalar estos dispositivos falsos. La institución hace un llamado a la ciudadanía para que al momento de hacer uso de un cajero electrónico, verifique que no existan elementos extraños para evitar ser víctima de esta modalidad delictiva. Asimismo, impartimos unas recomendaciones puntuales a la hora de realizar las diferentes actividades en los cajeros automáticos. Verificar que la ranura donde se introduce su tarjeta bancaria y de donde sale el dinero no tenga ningún objeto extraño, cubrir el teclado del cajero cuando introduzca su contraseña, cuando termine la transacción oprimir la tecla cancelar, no acepte ayuda a desconocidos al realizar sus operaciones financieras y solicitar acompañamiento de la Policía Nacional cuando efective retiros de grandes sumas de dinero. La policía resalta que la institución hace un llamado a la ciudadanía para que al momento de hacer uso de un cajero automático, verifique que no existan elementos extraños para evitar ser víctima de esta modalidad delictiva.